Música Y este es el amplificador Es el modelo Camp 1500.1 AB Que es estable hasta 1 ohm Y que está alimentando este par de subwoofers de 8 pulgadas Que les pareció el desempeño de estos componentes de la marca mexicana Crack Audio Vamos a tomar un poco de video Con este restaurador de bajas frecuencias de la marca Crack Audio Para mostrarles esta instalación Donde se incluyeron dos amplificadores Crack Audio Aquí está el modelo Camp 4120 AB Con el Camp de 1500 Watts Esta instalación de sonido la encontramos en la cajuela De un Volkswagen dieta Que se está exhibiendo en las finales nacionales Marlop En el estado de Hidalgo Ahí se alcanza a ver un poquito del interior De este Volkswagen Jetta Y al otro extremo Nos encontramos Un SEAT También con equipo Crack Audio Este me parece que es el subwoofer Más potente que tiene Crack Audio Que es el de Triple Iman Con una potencia de 1000 Watts RMS Y en esta instalación También metieron Dos amplificadores Crack Audio Son los dos amplificadores de la serie B12 El de cuatro canales Y el de un canal Estos amplificadores andan en promedio Entre unos 1200 a 1500 pesos Sumamente económicos Y funcionan muy bien No son ni para competencia SPL O para calidad de sonido Pero en un equipo de uso diario Funcionan bastante bien Sobre todo a un precio muy accesible Tengo a esta instalación Sobre todo a un precio muy gdy ven Entonces estás pidiendo Y te le pido Estas citas Más potentes Más potente Estas citas Sobre todo a un precio Dbacko ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!